Un tema que le gusta a Trinidad, también de Nicaragua, dice, ¿cuánto tiempo dilató el sufrimiento de Job? Jonás, usted que le gusta ese tema, ¿verdad? Juan Carlos está que brincó aquí. Díganos, díganos. Según mi amigo Juan Carlos Sánchez, toda una vida pasó sufriendo el pobrecito, ¿verdad? No, no. Este, yo creo, yo no lo cree tampoco. Yo creo, ¿verdad?, que empezó cuando él tenía, ¿qué?, 70 años, creo, empezamos a saber del sufrimiento. Entonces, la experiencia esta con los tres amigos y lo que le pasó fue, de un día para otro, el mismo día, ¿a quién en la vida? Yo creo que nadie ha sufrido tanto como joven, en el sentido de que en un día se le fueron todas las pertenencias, se le fue, este, los cero, fueron los diez hijos y, este, le vino el problema físico, ¿verdad? Todo en un día, imagínese que él supuraba y yo creo que hasta se le veían partes internas del cuerpo y todo, lo terrible lo que él pasó, este, después vinieron los amigos. Fueron, fueron posiblemente meses, dice la Biblia, meses, no sé si son dos, ya meses tiene que ser por lo menos dos, porque si no diría mes, ¿verdad? Entonces, sabemos que fueron algunos meses y después Dios le duplicó todo. Me puso a pensar ahora, este, Juan Carlos, porque yo siempre he creído que después de eso él vivió el doble de tiempo, o sea, vivió 140 años más, porque Dios le dio otro set de hijos y le dio el doble de camellos, el doble de esto, el doble de todo, le dio el doble de todo, yo creo que le dio el doble de vida también, pero me puso a pensar y se me ha olvidado buscarlo, pero entonces él vivió posiblemente 210 años, si él pasó dos meses, tres meses, cinco meses, pasó mal, de 210 años, ese hombre fue un bendecido, imagínese, no ha habido hombre bendecido como él, ¿verdad? Este, también, así es que el sufrimiento de él para mí duró poco, pero... Es Job, Job 7.3, Job 7.3 es la cita que hace, con esa, con esa, con esa disertación... Yo le he sido meses de desenclarar, esos, meses dice ahí. Meses, meses.